Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, prueba con nosotros los pecadores, ahora y ahora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La riqueza del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, es realmente asombrosa. Cuando uno se acerca a todo lo que Dios nos ha concedido, uno descubre la verdad de lo que dice la Sagrada Escritura. De verdad somos imagen y semejanza suya. Pero esta riqueza también implica una gran complejidad, el ser humano es complejo. Y esto significa que muchas veces la convivencia entre seres humanos con muy buenas intenciones no resulta tan sencilla. Quizás uno puede, en unas etapas de la vida, uno puede sentirse perplejo, cuando ve, por ejemplo, que los apóstoles, siendo todos llamados por Cristo y bendecidos por Cristo, sin embargo, tenían dificultades de convivencia, como se nota. Se nota en los evangelios, especialmente por esa continua competencia de ver quién es el primero. Eso es muy típico de ellos. Pero se nota incluso, después de la cruz, la pascua, la resurrección, pentecostés, seguimos viendo que hay dificultades y tensiones entre ellos. Así, por ejemplo, encontramos que hay una gran tensión entre el apóstol Pablo, San Pablo, y el apóstol Bernabé, llamado apóstol en la liturgia de la iglesia, no es de los doce, pero es llamado Bernabé, San Bernabé. Si usted mira la fiesta de San Bernabé, se le celebra como Bernabé apóstol, con ese rango. Y siendo dos hombres de tanta estatura espiritual, sin embargo, hubo un punto en el que no se entendieron y llegó el momento en el que hubo que romper con uno de ellos. Se separaron porque no se entendían bien. Eso demuestra que la convivencia no es sencilla. Las virtudes propias de la convivencia son virtudes humanas, son como una derivación, una familia, un subconjunto de las virtudes humanas. Se les llama virtudes domésticas. La palabra domus en latín quiere decir casa. Y las virtudes domésticas son las virtudes propias de la casa. O sea que el examen de las virtudes domésticas es como una respuesta a esta pregunta. ¿Con qué clase de persona le gusta vivir a usted? Porque hay personas que pueden ser muy virtuosas en algunas cosas, tener grandes carismas en cierto sentido, ser grandes apóstoles de alguna manera, y sin embargo no es fácil vivir con esas personas. Entonces, en nuestra vida consagrada, no solamente se necesita ser virtuosos o tener grandes dones. Se necesita aprender a convivir. Y en la convivencia aparecen factores que podemos llamar espirituales, pero también entran algunos factores plenamente humanos. Esos factores espirituales se sintetizan en la frase que dijimos en nuestra charla anterior. ¿Cuál es el ingrediente espiritual fundamental para la convivencia? El espiritual fundamental es que usted recuerde con frecuencia este prójimo es una historia del amor de Dios. Ese es el elemento espiritual. Si usted con frecuencia recuerda, Cristo ama a esta persona, Cristo derramó su sangre por ella, Cristo quiere que esta persona sea santa, Cristo está intercediendo por ella. Si usted hace esa clase de consideraciones, que son consideraciones de tipo espiritual, ahí está el ingrediente que podemos llamar espiritual. Pero nosotros no somos solamente espiritualidad. Hay un ingrediente que es de convivencia. Y ahí fallamos mucho. Entonces lo que ustedes tienen en este tablero es uno de los exámenes más difíciles. Yo pienso que yo ese examen no lo paso. Yo creo que yo me quedo corto en ese examen. Yo no lo paso. Es el examen más completo que yo conozco de virtudes domésticas. A lo largo de los años, yo ya llevo 34 años en la vida religiosa, yo he ido recopilando respuestas a esta pregunta. ¿Qué le pide usted a las personas que viven con usted? O mejor, ¿qué características le gusta que tengan las personas que viven con usted? ¿Qué pide usted? ¿Cómo las quiere? Por supuesto, esas preguntas, o mejor, esas respuestas, también se convierten en nuevas preguntas para nosotros. Porque esas preguntas, me corrijo, esas respuestas que uno da, también son preguntas para uno. Para que uno se pregunte, oiga, ¿yo soy una persona fácil? ¿O yo soy una persona difícil para la convivencia? Esa es una gran inquietud. Y tal vez el fruto más interesante de esta charla, es que nos examinemos, tanto desde el punto de vista espiritual, como desde el punto de vista puramente humano. desde el punto de vista espiritual, ya lo dije, porque es muy corto. Consiste simplemente en que usted haga esta consideración a menudo. Esta persona es una historia del amor de Dios. Esa es la única consideración espiritual que es realmente relevante en esto. Pero, ahora pasemos a la parte más puramente humana. Y ahí nos encontramos con todas estas virtudes. Son diez ítems. Pero usted se da cuenta, que en esos diez ítems, pues, hay uno que es, el número cuatro, que es capacidad de escucha, y todos los demás, si no me equivoco, van de a dos. Entonces, eso quiere decir que ahí nos refleja, resultan por lo menos unas diecinueve virtudes. Diecinueve características, y seguramente son más. Diecinueve características de aquellas personas con las que a uno le gusta vivir. El objetivo de este recorrido, que vamos a hacer de una manera breve, es que nosotros nos preguntemos si nosotros somos personas con las que es agradable vivir, con las que es posible vivir. Ese es el punto que nosotros hemos de preguntarnos. Si es fácil o difícil vivir con nosotros. Un examen exigente, un examen complejo. Empezamos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Ja, eso es difícil. Seguramente cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta. ¿Qué es lo primero que uno quiere en una persona para convivir con ella? Pues le cuento que tal vez lo primero es esa palabra un poquito extraña, ecuanimidad, que la persona sea ecuánime y moderada. De nuestro Padre Santo Domingo, dice el Beato Jordán de Sajonia, su ecuanimidad era estable, era permanente, salvo cuando se conmovía por el dolor por el prójimo. Ecuanimidad. A ver, ¿qué significa la ecuanimidad? Ecuanimidad quiere decir ánimo estable, ecus animus. Es decir, parece que lo primero que como seres humanos nosotros preferimos para convivir con otras personas es que sean personas estables. Vamos a ver en estos casos vamos a ver qué es lo contrario porque dice Santa Catalina de Siena que muchas veces las cosas se aprenden por sus contrarios. ¿Qué es lo contrario de la ecuanimidad? Lo contrario de la ecuanimidad es la variabilidad en el comportamiento. Esa persona que un día está amable, sonriente, querida, simpática, al otro día no saluda a nadie, al otro día todo le disgusta, al otro día es el predicador de la misericordia, la compasión y la comprensión. Eso de no saber uno a qué atenerse con las personas es de las cosas más desesperantes y por eso parece que la primera cualidad que hay que cultivar en esto de las virtudes domésticas parece que la primera característica es precisamente ser ecuánime. Hay que cultivar el ánimo estable porque si uno está en esa variabilidad la gente no sabe a qué atenerse y eso produce exasperación, produce impaciencia y produce la sensación de que nunca se sabe cómo tratarla. Entonces son esas personas que uno siente que tiene que tratarlas con pinzas, con guantes y hablar con ella es como esa metáfora que dijimos antes, como pisando huevos, no se sabe con qué pie se levantó hoy. Esto es absolutamente desesperante. Entonces la primera virtud doméstica y es algo que cuesta trabajo es la ecuanimidad. Una persona que se mantenga en un ánimo relativamente estable, esto es muy importante. Una persona moderada. ¿Qué queremos decir con una persona moderada? Pues aquello que dice Aristóteles en la ética anicómaco en cuanto a las virtudes humanas lo correcto suele estar en el medio. Es decir, una persona que es demasiado callada que deambula por la casa como un fantasma excesivamente callada ay no nunca se sabe qué está pensando el día que se murió se descubrió lo que había escrito ay no qué pereza eso pero una persona que esté todo el tiempo hablando y como llamando la atención que fuera como un niño póngame cuidado y le quiero contar otra cosa y espere le cuento y mire lo que me sucedió y hoy por la mañana y hay noche soñé y como que todo el tiempo le está pidiendo una póngame cuidado póngame atención ay tampoco entonces la moderación parece una tontería pero la moderación abre muchas puertas piense usted por ejemplo lo que sucede con el tema de la comida hay personas que tienen dietas muy especiales muy especiales entonces esto no esto tampoco lo de aquí más allá esto claro a veces son cosas de salud y lo que es de salud hay que respetarlo por supuesto pero otras veces hay personas yo conocí una muchacha que estaba en esa situación ella no era religiosa pero era una cosa desesperante entonces esto me cae mal lo otro no esto engorda esto no tiene suficiente fibra ay uno como que ya no sabe que hacer con la persona o sea si quiere poner otra palabra en vez de moderado una persona normal una persona que no le ponga tanto problema a las cosas insisto la salud la edad u otras condiciones pueden llevar a que uno tenga ciertos requerimientos y uno entiende eso uno entiende eso perfectamente que hay personas que tienen ciertos requerimientos eso está claro y no es de disgustarse ni eso tensiona la vida comunitaria es más bien cuando la persona empieza a volverse un poco exótica empieza a volverse un poco especial ya sea en la comida en el trato en la conversación es una cosa muy complicada nosotros tuvimos el caso de un sacerdote hace muchos años sacerdote fue a Europa vivió mucho tiempo en España en España como en buena parte de Europa se acostumbra mucho el vino para las comidas en nuestro país no aquí a uno le dan agua le dan un jugo cosa que que no se acostumbra en Europa que te vayan a dar a ti un sumo de durazno de lo que sea ahí con tu almuerzo eso no se no se acostumbra lo llaman sumo a ti no te dan de eso allá pero entonces que pasa que este hombre llegó de allá y entonces quería traer a España consigo y entonces en el almuerzo a ver un vinillo un vinillo y el vino hombre entonces cada día tocaba conseguirle refrigerarle el vino eso hace que la situación sea pesada sea tensionante las cosas demasiado especiales las cosas demasiado exóticas las cosas demasiado extrañas terminan por impacientar y recalentar a una comunidad por última vez aclaro tercera y última vez todos entendemos que hay situaciones específicas de salud todos los entendemos que una persona requiere una cama especial porque realmente la requiere eso se entiende que una persona tiene unos medicamentos que eso se entiende pero aquí estamos hablando es de la persona que de algún modo empieza con ese tipo de exigencias entonces las primeras dos cualidades las primeras dos virtudes domésticas son la religiosa ecuánime su ánimo estable más bien estable claro que todos subimos y bajamos hay momentos de alegría hay momentos de tristeza hay momentos en que uno está más callado está más comunicativo pero que seas ecuánime que no tenga que la gente adivinar ahora cómo se levantaría ahora cómo estará quién sabe qué le habrá pasado eso incluso produce una sensación como de exclusión porque nunca se sabe cómo tratarla y cuando uno no sabe cómo tratar a las personas trata de no meterse con ellas sino sólo lo menos posible entonces ecuánime y moderada ah este es sólo el primer punto y son diez está largo este examen está complicado pero es una tarea bonita porque a medida que uno va aprendiendo a vivir esto se hace mucho más sencilla la convivencia tenga presente una cosa las personas que conviven con usted como indica la palabra están con usted todo el tiempo todo el tiempo y si usted está tallando a la otra persona si usted quiere saber lo que es la falta de estas virtudes hágase este favor pídale a otra persona tenga la bondad de pararse aquí en mi pie páreseme ahí en el pie una media hora a ver quién se aguanta eso entonces es lo mismo que sucede cuando faltan estas virtudes es como una presión que aunque no sea excesiva te cansa te exaspera espera segundo punto el respeto una persona respetuosa decía el pensador chino confucio decía las amistades prolongadas llevan siempre un sello permanente de respeto ciertamente en esta palabra respeto se une lo que hemos dicho del elemento espiritual ayuda extraordinariamente al respeto el tener en cuenta quién es esa persona que está conmigo y en este sentido el ingrediente espiritual nos ayuda mucho cuando uno piensa es una elegida es una elegida por Cristo ya eso automáticamente te pone en una cierta tónica porque lo más importante no soy yo el más importante es Cristo es elegida por Cristo que ha sido infiel a Cristo que es una persona que ha pisoteado sus votos que es una persona incoherente levante los ojos y vuelva y piense así como es esa persona es elegida por Cristo es valiosa ante Cristo y este hecho inmediatamente le invita a uno al respeto respeto que no significa aislamiento eso lo vamos a ver en las virtudes que siguen respetar a una persona no es aislarla porque a veces respetamos tanto que no nos metemos con la gente y la dejamos hundirse en su soledad respetar no es aislar respetar es recordar siempre el valor que tiene la persona siempre recordarlo y recordar de quien es y recordar quien la ama tanto Cristo no lo vemos en este momento con estos ojos pero Cristo es el que ha considerado tan valiosa a esa hermana con la que yo estoy viviendo y yo no puedo maltratar a esa hermana yo no puedo hablar mal de esa hermana sin que Cristo lo escuche yo no puedo hablar mal de ella entonces la parte del respeto es absolutamente clave cuando hay que guardar más el respeto cuando la persona está ausente si ustedes me preguntan cuál es el tema que más ha repetido el Papa Francisco en cuanto a la convivencia familiar y comunitaria lo que más repite él es cuidado con la murmuración yo creo que por lo menos cuatro o cinco más veces ha hablado específicamente de eso respetar a una persona es respetar su nombre respetar su fama y por consiguiente respetar alcanza su cumbre cuando la persona no está presente si uno guarda esta norma uy se facilita tanto la vida comunitaria porque no se nos olvide aquel principio de sabiduría de nuestras abuelas el que contigo habla de los defectos de otro con otro habla de tus defectos entonces a veces uno buscando amigos buscando aliados entonces uno le habla aquí yo le hablo a usted de los defectos de la otra aparentemente eso crea una alianza porque es algo así como usted y yo estamos en lo mismo y nos defendemos de la que no está pero en el fondo de su corazón usted que me oye hablar de los defectos de una hermana usted sabe cuando no esté yo seguramente está hablando de mí entonces hay que tener mucho cuidado con el respeto ese respeto también significa el respeto a las llamadas específicas que Dios hace a esa persona a que me refiero con eso que tenemos carismas distintos uno puede ver que hay una persona que trabaja con niños de preescolar y hay otro que da clases de posgrado en una universidad me merecen el mismo respeto el mismo respeto uno trabaja con habitantes de la calle el otro da retiros a sacerdotes y obispos me merecen el mismo respeto Dios no hace acepción de personas todos son valiosos entonces el respeto a la obra que está haciendo la otra persona el respeto a los sentimientos de la otra persona todo esto nos va formando y todo esto va haciendo que uno tenga cierta capacidad para convivir aunque todos fallamos muchas veces pero además del respeto la amabilidad recordemos a este respecto queridas hermanas cuál es el origen de la palabra amable amable significa aquello que es posible de ser amado si yo te digo que algo es robable que quiere decir pues que podría ser robado cierto si algo es cantable que quiere decir que se puede cantar si algo es amable que quiere decir que se puede amar entonces ser amables significa facilitar el camino del amor para las otras personas para las personas que nos rodean eso es lo que significa la amabilidad entonces todos tenemos el deber de amar pero como decía hermosamente un obispo hablando del amor al prójimo decía todos tenemos el deber de amar pero por eso también tenemos el deber de ser dignos de amor a veces uno quiere ser digno de respeto como decía por allá un viejo campesino de la tierra de mis padres a mí me se respeta decía el viejito a mí me se respeta bueno está bien usted pide respeto bien pero así como usted quiere ser digno de respeto vuelva a ser digno de amor también fíjate esta palabra tan sabia que dice San Agustín en la regla no él dice y aunque ambas cosas sean necesarias en el superior desee más ser amado que temido usted es digno de amor usted se ayuda usted se ayuda para que lo quieran me acuerdo la mamá la mamá de una amiga mía que como muchas mamás siguen corrigiendo a las hijas aunque sean grandes entonces uno de los dichos de esta señora la señora mamá es esa y así quiere que la quieran regaña a la hijita y así quiere que la quieran entonces uno tiene que preguntarse eso oiga yo que hago para que la gente me quiera porque si usted no hace nada para que la gente la quiera es como si usted se pusiera en una cumbre y suban hasta mí oiga ayude ayude bájese 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 de esa cima nevada bájese y ayude a que la quieran hágase querer también que no todo el tiempo tengan que estar buscando como agradarle a usted busque usted también agradar eso es lo que quiere decir esta amabilidad cuando una persona no hace nada para que la quieran no tiene ni detalles ni palabras ni actitudes que faciliten ese amor realmente es como si se pusiera en una cumbre a ver escaladores del mundo llegada hasta mí no 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 se pongan esas cumbres porque lo más probable es que en esas cumbres pues simplemente se queda solo es así de sencillo la gente hace unos cuantos intentos pero cuando ve que usted es así tan complicadita tan complicadita tan dificilita mejor tenga la bondad quédese por allá y allá queda usted muy bien como una estatua de hielo allá está usted como una estatua de hielo entonces lo de la amabilidad es clave y la amabilidad incluye iniciativa el que está todo el tiempo esperando pues no tiene iniciativa y no se hace amable es muy interesante ver que personas que tendrían dones o que tienen dones de Dios que las harían muy amables a veces se vuelven terriblemente antipáticas y esto lo nota uno en los colegios de niñas usted observe como con mucha frecuencia las niñas que son así como más bonitas así como reinas de belleza a veces son las más difíciles de querer ¿por qué? porque consideran ellas con que ya con su belleza ya alumbran al mundo como quien dice mundo no me pidas más que ya te estoy alumbrando con mi cara no, 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 no bonita y todo como usted sea hágame el favor de también bajar baje y ayude para que también la quieran entonces a veces las más bonitas no son ni detallistas ni serviciales ni nada sino que están acostumbradas es a que todo el mundo llegue hasta ellas las felicite las admire y les diga toda clase de elogios y cumplidos hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede pasar a nosotros a uno se le olvida esto esto de tener el detalle de ser amable y llevamos solo dos ¿cómo va ese examen? yo ya voy rajado aquí pero bueno como decía San Gregorio Magno a mí me toca predicar incluso lo que me denuncia a mí mismo o sea yo no voy a predicar porque yo esté cumpliendo todo sino voy a predicar porque todos necesitamos de esto tercer punto persona atenta persona servicial decía Bernardo Lonergan el gran teólogo jesuita uno de los grandes del siglo XX controversial como muchos de los jesuitas discutido y discutible en muchas cosas pero indudablemente un gran pensador decía que uno de los cuatro preceptos fundamentales del ser humano es se atento nosotros solemos llamar atento a aquel hombre o atenta a aquella mujer que es servicial pero hay una gran diferencia yo estoy utilizando aquí la palabra atento en el sentido original y más profundo y ese sentido más profundo de atento es el que está despierto el que está vigilante a aquello que está en las otras personas entonces ser atento no es exactamente lo mismo que ser servicial más bien ser servicial es una consecuencia de ser atento ser atento es como cuando usted le diga a ver atención atención poner atención poner atención por ejemplo es darse cuenta cuando uno está lastimando a una persona eso es ser atento ser atento repito lo estamos interpretando aquí como ponga atención ponga atención entonces ser atento es que a veces usted está pasando por la vida y usted está aplastando a la gente pero usted no se da cuenta está tan ocupado en su mundo interior está tan ocupado en sus planes magníficos está tan ocupado incluso a veces en su espiritualidad que ya es una espiritualidad la que hay que ponerle un signo de interrogación usted está tan metido en su mundo tal vez espiritual está tan metido en sus propios criterios que usted no ve sea atento a lo que está pasando normalmente los seres humanos si expresamos lo que estamos viviendo cuando usted esté hablando y en su vida cotidiana abra bien los ojos porque la gente con su cara le está diciendo mucho eso es ser atento darse cuenta que estoy produciendo yo en las otras personas y a veces estoy produciendo fastidio y a veces estoy produciendo aburrimiento y a veces estoy produciendo dolor entonces ser atento es eso es no encerrarme en mi mundo sino salir de mi mundo para ver lo que está sucediendo y póngale cuidado no es solo lo que yo produzco una persona atenta una persona que pone atención es una persona que se da cuenta de lo que está viviendo la otra persona así no tenga nada que ver conmigo como una buena profesora una buena profesora se da cuenta estoy notando que Marcela hoy está distinta como una buena mamá una buena mamá se da cuenta algo le pasa a Javier hoy algo le pasa a Javier ese no es él eso es estar atentos ¿por qué? porque el ser humano habla habla todo el tiempo habla con su actitud corporal con sus gestos con el tono de su voz estar atentos es eso es muy bonito vivir con una persona atenta si esa persona utiliza toda esa información para el bien porque entonces esa es una persona que fácilmente se anticipa y ahí es donde viene la servicialidad ser servicial es anticiparse a la necesidad del otro es la capacidad de leer la necesidad del otro ahí está la parte de la atención pero luego tratar de hacer algo por esa necesidad ¿cómo me gusta cuando oigo al Papa Francisco que nos insiste en esos temas de que tenemos que salir y que tenemos que primerear tenemos que llegar primero ahí está la atención está la servicialidad a veces uno está tan metido en sus planes en su mundo en su perfección de uno que uno cree que tiene es aquí que Dios me creó oh maravilla está uno tan metido en sí mismo que se le olvida esto y hay que dar el paso hay que dar el paso hay que salir de uno mismo atentos y serviciales ¿cuál es el último bien no pedido que yo he realizado? cuando usted esté conviviendo como es el caso de todos nosotros religiosos hágase esa pregunta ¿cuál es el último bien no pedido que yo he traído a la vida de mis hermanos? yo vivo por ejemplo con 15 personas en mi convento de hecho somos más que eso pero ya dije esa cifra somos 15 yo he de pensar ¿cuál es el último bien no pedido? porque ahí está la servicialidad si alguien me pide un favor yo seguramente lo hago pero es que hacer el favor no es exactamente servicialidad la servicialidad se muestra en la capacidad de anticiparse incluso ¿cuál fue el último favor no pedido que yo hice por el hermano Roque por el hermano Pedro por el hermano Saúl ¿cuál fue el último favor no pedido? si mi lista de favores no pedidos es chiquitita seguramente no soy una persona servicial más bien estoy esperando siempre a que me sirvan ¿y qué dice Jesús el hijo del hombre ¿cómo es? no vino a ser servido sino a servir entonces ahí está el tema de la servicialidad cuarto hemos dejado el punto cuarto completamente solo porque es de las cualidades más más valoradas en el mundo entero la capacidad de escucha pero le voy a contar una cosa es que el texto completo yo por no alargar pero el texto completo ¿cómo es? capaz de interesarse y capaz de escuchar en realidad son dos capaz de interesarse a veces uno convive con las personas pero en esa convivencia uno no tiene capacidad de interesarse capacidad de interesarse es hacerle sentir a la otra persona cuan valioso es lo que está haciendo es hacerle sentir a la otra persona que puede contar conmigo en un momento dado eso es interesarse por la otra persona lo contrario que es lo contrario es aquello que el Papa Francisco llama la peor plaga de nuestro tiempo según el Papa actual ¿cuál es la peor plaga de nuestro tiempo? a nivel doméstico nacional internacional es la palabra indiferencia lo contrario de la capacidad de interesarse por los demás es la indiferencia en el fondo que cada uno haga como le parezca eso es lo contrario de interesarse ¿cuál fue la respuesta que dio Caín? ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? o sea que los indiferentes del mundo tienen un patrono Caín que no es obviamente San Caín Caín es el patrono de los indiferentes y el patrono de la indiferencia entonces en el punto 4 en realidad son dos cosas capaz de interesarse y luego capaz de escuchar ¿qué es escuchar? es oírle el relato a la persona lo cual a veces es pesado pregúntemelo a mí lo cual a veces es difícil pero es tan necesario porque todos necesitamos ser escuchados muchas veces uno necesita ser escuchado no porque esté viviendo un gran drama un terrible drama muchas veces uno necesita ser escuchado por una razón mucho más sencilla porque uno necesita recuperar el sentido del valor en lo que está haciendo sentirse escuchado no es solamente un desahogo es la recuperación del sentido es la recuperación del valor de lo que estoy haciendo por eso es tan importante el escuchar somos personas somos personas con capacidad de interesarnos por los demás personas con capacidad de escucha te repito ahí hay dos lo cual nos hace ver que en realidad la lista no tiene 19 sino 20 porque esta es capacidad de interés y capacidad de escucha número 5 dentro de esta lista una persona discreta y confiable la palabra discreción es una palabra tan rica en español Santa Catalina de Siena utiliza la palabra discreción como sinónimo de discernimiento pero ese no es el sentido que le damos aquí hay otros dos sentidos que tiene discreción la discreción es como una especie como la podríamos llamar como una especie de lo que hoy llamamos perfil bajo una persona discreta hay una palabrita hay un adjetivo en inglés que me gusta mucho un assuming un assuming aquella persona que como decimos perdón el lenguaje tan popular que no se las da de nada una persona modesta una persona humilde una persona que no se las da de nada una persona que no se impone casi puedes poner ahí también la palabra mansa es decir propio de la mansedumbre una persona que tiene mansedumbre entonces la discreción en parte significa eso es la persona que no se impone porque todos tenemos la tentación sobre todo si el carácter de uno es fuerte y si uno ha sido superior entonces a veces uno quiere imponerse en todo y eso es muy pesado es muy pesado ay Dios mío es muy pesado porque ya cada uno de nosotros tiene un voto de obediencia pero cada persona que quiere imponerse es como si quisiera ponernos otro voto encima entonces ya cuando uno lleva dos y tres y cuatro votos de obediencia la vida se vuelve un poquito asfixiante una persona que no se impone una persona que que es de perfil bajo mire parece increíble pero realmente la gente prefiere esos para vivir uno prefiere pues llámalo lo que quieras tal vez ese es el fruto del hecho de que todo ser humano tiene un ego y a uno no le gusta que le hagan sombra puede ser eso pero la verdad es que a nosotros a todos los seres humanos nos gusta más vivir con personas que son así discretas hay otra expresión que me gusta para describir ese tipo de cualidad personas con capacidad de ser paisaje porque es que hay personas que todo el tiempo tienen que estar como como en el protagonismo ¿no? en el protagonismo atención todos hablaré entonces son personas que propiamente no hablan sino que dan declaraciones es muy pesado vivir con una persona así que solo da declaraciones ay Dios mío traigan los micrófonos que ahora va a dar declaraciones Nelson ay que pereza hable pues hable ya acabó es duro es pesado eso persona que está dando declaraciones todo el tiempo entonces uno tiene que ser mucho más discreto para aprender a ser discreto hay que ser discreto en las acciones en las actitudes en las palabras las palabras nuestras son discretas o sea moderadas personas personas que tienen esta cualidad son personas que siempre son capaces de poner un límite a su certeza bueno yo pienso que puede ser tal cosa en mi opinión tal vez eso se podría abordar de esta manera yo he visto que en otros lugares esto se ha hecho de tal modo ese es un lenguaje humilde es un lenguaje discreto contenido contrastémoslo con otro tipo de lenguaje ahí lo que toca hacer es esto lo que pasa es esto lo único que sirve ahí es esto hay que pereza eso por supuesto cuando uno está haciendo una predicación como esta que me corresponde a mi pues obviamente tiene que utilizar muchas veces ese lenguaje pero es que usted imagínese lo que es una persona que nunca sale del podio eso es una cosa muy pesada porque es como si todo el mundo estuviera dando la declaración bueno y ahora entonces salgo de aquí bueno vamos a tomarnos un café atención el café se ha de tomar de tal o tal bueno si señor el café se toma y en cuanto al lavado de la loza quede claro a todos que la loza debe lavarse siempre tiene el lenguaje de lo que debe y debe y debe hacerse ay ay Dios mío eso es muy pesado entonces un sentido de discreción que es discreción es como una humildad una presencia humilde eso lo aprecian en todas partes la presencia humilde en cambio la persona que que llega así como a todo ambiente como llegué que no hay redoblar de tambores o que pasa aquí que llegué está como esperando siempre que haya redoblar de tambores aclamaciones serpentinas no llegó usted y después se va y que pasó no pasa nada y un día se muere y la enterramos ya y la que sigue el otro sentido discreta cual es la persona que sabe guardar secretos y esa también es muy importante o sea que ya van 21 cualidades porque del discreto se divide en dos es humilde en la presencia y capaz de guardar secretos que complicado cuando no se sabe como hablar con una persona eso es muy difícil mira te voy a contar una cosa pero por favor me guardas el secreto o mejor que lo sepa todo fusa de una vez es muy complicado pero si hay personas así tanto hombres como mujeres les voy a contar que cuando estábamos en el funeral de mi madre una de las cosas más lindas que yo recuerdo fue una vecina que dijo se llevó todos nuestros secretos a la tumba mi mamá no era persona de hablar en público no le gustaba y se sentía incómoda hablando en público todo lo contrario del hijo a ella no le gustaba hablar en público pero mi madre tenía un don de consejo digo yo y digo yo porque realmente era mucha gente la que la consultaba mi mamá era capaz de oírle toda su historia a la esposa toda la historia al esposo y no revolver ni confundir ni comunicar tenía una capacidad era discreta entonces eso le dio a mi madre una fama tan bonita que la gente realmente hablaba con ella como se habla con el mejor de los confesores le abrían el corazón y le decían todo y lo más interesante es que eso sucedía en el entorno del barrio o sea que muchas de las que iban a hablar con ella se conocían entre sí pero era tan grande la fama de mi mamá de mujer discreta que nadie temía que fuera a decir nada y cuando íbamos ya saliendo con el cadáver de mi madre hace ya que años cuántos años hace que murió bueno ya va para nueve años cuando íbamos saliendo con el cadáver de mi madre de la iglesia una de las vecinas se acercó para decirme eso como una confidencia ella sabía guardar secretos eso es muy lindo porque cuando yo siento que puedo dejarte un secreto mío siento que puedo descansar en cambio si te cuento algo y yo no sé si lo vas a decir entonces la que no puede dormir soy yo entonces te cuento eso pero y ahora hasta donde irá llegar eso el otro día eso ya fue hace años estaba hablando con unas psicólogas buenas mujeres que trabajaban en un colegio de chicas un colegio de solo niñas y bueno entre tantos temas que hablábamos hablábamos sobre cómo se forman y se rompen las amistades entre las niñas y me decía una de ellas lo que más les daña la amistad a estas chicas es que sientan que la confianza fue defraudada eso de que yo te conté una cosa y era para que tú y solo tú lo supieras y te dije no se lo digas a nadie y tú lo dijiste eso prácticamente según me decía esta psicóloga eso destruye la confianza para siempre entonces hay esos dos sentidos de la palabra discreta persona discreta es la persona que es humilde es modesta una persona de presencia discreta pero también discreta significa que sabe guardar secretos y eso es un poco lo que queremos decir con la palabra confiable ahí sexto nuestro sexto punto es le tenemos pereza a los perezosos queremos gente laboriosa es muy difícil la convivencia cuando uno siente que todos estamos empujando y hay uno que no las personas perezosas las personas que huyen el trabajo las personas que siempre encuentran la manera de lo más cómodo de lo más fácil del mejor sitio ahí esas personas nos van produciendo una desconfianza y una especie de salpullido no nos gustan esas personas nos gusta que si vamos a hacer fuerza hacemos fuerza todos trabajamos todos pero además nos gusta que las personas sean generosas porque el que es muy trabajador pero trabaja únicamente para sí mismo pues ese se está aprovechando de la comunidad personas laboriosas pero generosas mire si uno va o sea que Dios nos concediera estas cualidades le digo que la vida comunitaria se vuelve otra cosa se volvió una vida muy amable muy bonita pasemos al número 7 porque prometimos no demorarnos demasiado número 7 persona positiva y conciliadora a pesar de que quiero ser breve aquí se necesitan algunos ejemplos que queremos decir con persona positiva lo escribí así porque ustedes ven que el tablero no es demasiado grande pero persona positiva quiere decir la persona que se enfoca en soluciones porque es que hay personas que se enfocan en problemas y así como hay personas que cada problema le buscan una solución hay personas que a cada solución le buscan un problema entonces me acuerdo el caso de un fraile relativamente joven en España que bueno cuando hablé con él estaba pero muy desanimado muy muy desanimado como nosotros fuimos compañeros de estudio en cierto momento entonces le pregunto con confianza que teníamos le pregunto que por qué se siente así y me dice mira es que hay una cantidad de frailes y aquí debo decirlo frailes mayores el convento donde él estaba allá en España es un convento que tiene parroquia y entonces este era dentro de las edades del convento este era de los jóvenes pero de los jóvenes es con 40 y pico años porque esa es la juventud en Europa 40 y tantos años este es de los jóvenes tenía dito que se llevo 7, 10 años de ordenado porque también allá se ordenan ahora bastante tarde y entonces me dice pues mira que estamos tratando de echar para adelante la parroquia pero cualquier cosa que proponemos de una vez hay dos o tres allá en el convento no, 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 no eso ya se intentó eso ya no, no eso no funciona eso no funciona bueno hagamos una encuesta al salir de misa para ver un poco no, no, no eso mire eso ya se mire en tiempos del Beato Jordán ya eso se hizo no funcionó eso no funciona entonces pues no sé tal vez como poner un poquito darle un poco más de atención al tema de la música no, no, no eso es la música eso no mire cuando el Beato Humberto Romanis eso se hizo nada eso no no funciona ay que desespero todo es no no y no es muy difícil la convivencia y hay personas repito que a cada solución encuentran un problema tristemente cuando una persona va tomando esa actitud simplemente la van dejando sola y cuanto menos se meta en las decisiones mejor pero eso se vuelve un círculo vicioso porque la persona se queda sola entonces se vuelve amargada y como se vuelve amargada se vuelve más negativa bueno y si nosotros hiciéramos como un día de retiro para el adviento no, esos días de retiro eso mire tiempo perdido eso no sirve para nada y si hacemos una hora santa ni media ni media que se haga no se puede entonces claro esas personas que todo lo mutilan pues son personas que realmente son muy difíciles en la convivencia todos esperamos un grado de apoyo en nuestras iniciativas hay gente que entonces se apoya en las tradiciones y lo que se hizo en otra época otros en cambio se apoyan ay eso también nos pasó pero esta historia es triste porque fue un fraile de mi provincia de Colombia que se fue a estudiar a Europa y duró como dos o tres años pero llegó a decirnos que aquí nada servía nada nada servía nada hay que hacer una reclasificación en la biblioteca no, no, no en el convento de Alemania están siguiendo este sistema necesitamos más suscripciones a publicaciones en latino no, no, no eso no sirve porque en el convento del Angélicum entonces siempre tenía como era una persona de mucho roce internacional todo lo de aquí inmediatamente lo despreciaba todo no le servía ni el ajiaco ni nada nada le servía porque todo lo comparaba con Europa así es muy difícil muy complicado otros en cambio toman como autoridad lo que ellos creen que funciona pastoralmente me acuerdo un convento de religiosas y entonces una de las madres me da pesar porque porque ella así como toda discretica así como toda inocente entonces dice pues ahí estamos intentando un grupo de lexio divina no lexio divina en la parroquia y ahí era al revés ahí fueron entonces más bien las jóvenes las que descalificaban eso no 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 eso la gente ni entiende eso se necesita una cosa dinámica una cosa entonces de una vez a descalificar una cualidad necesaria es esto que queremos decir con ser positivo repito es una palabra que escribí ahí por cortica pero que queremos decir hombre capacidad de apoyar capacidad de ver que hay de bueno en la idea del otro y de apoyárselo porque si todo el tiempo usted está comparando con lo que usted estudió con lo que usted hizo con lo que hay en Europa con lo que usted hizo en África que usted es quien si conoce a los jóvenes eso no funciona con los jóvenes y muchas veces lo que se dice que no funciona con los jóvenes es puro puro mito yo conocí en el estado de Luisiana en Estados Unidos yo conocí una universidad la Luisiana tiene mucha presencia católica es de hecho el único estado entiendo yo en los Estados Unidos que tiene mayor porcentaje de católicos que de protestantes en el estado de Luisiana hay mucha presencia católica y con mucho fervor y resulta que una de las misas a donde más asisten los jóvenes es misa en latín de hecho con el rito extraordinario si tú le preguntas a muchos de los expertos pastorales usted que opina que hagamos una misa en latín para jóvenes no no se le ocurre ay échame otro chiste por favor que joven va a ir a una misa en latín de las misas más concurridas en ya me voy a acordar de ese pueblo esa población Lafayette Lafayette Luisiana misa concurrida en Lafayette misa tridentina en latín yo no estoy haciéndole aquí propaganda que hay que celebrar necesariamente así no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo que muchas veces los expertos pastorales dicen eso no va a funcionar y a veces nos equivocamos entonces que es lo que queremos decir aquí por una persona positiva lo que queremos decir es una persona que tenga la capacidad de ver que se puede apoyar en el otro es muy difícil cuando usted va donde una persona le propone una idea y se la descalifica la segunda y se la descalifica si usted le descalifica tres ideas a una persona esa persona jamás le volverá a consultar algo a usted esa es la estadística entonces hay que tener cuidado porque el negativismo nos traga vivos pero una persona que sea positiva y aquí agregamos otra palabra conciliadora que fue lo que dijimos de la izquierda y del marxismo y de todo eso que para ellos es muy importante la división dividir eso es fundamental hay que dividir a toda costa para ellos es muy importante eso para nosotros es muy importante una persona que trate de tender tender puentes en eso también el Papa Francisco nos da mucho ejemplo que a veces me parece que hasta se pasa pero ese soy yo no me pongan cuidado pero el Papa Francisco a toda costa es a ver que pudiéramos hacer como podemos tender puentes que se puede hacer pero sobre todo en nuestra vida comunitaria a mi me parece terrible lo que a veces ve uno no en algunos conventos y fulanito y sutanito no se volvieron a hablar nunca más eran muy amigos pero no luego tuvieron ahí una pelea no se volvieron a hablar de hecho cuando se murió uno el otro volvió a pronunciar el nombre en la misa porque ni siquiera lo pronunciaba hombre que es eso uno tiene a toda costa uno tiene que pensar como se puede reconstruir la relación decía un sabio sacerdote haciendo homilía del sermón de la montaña ustedes recuerdan esa frase de Jesús en el sermón de la montaña dice nuestro Señor Jesucristo trata de ponerte de acuerdo con tu hermano mientras van de camino y también dice si tienes algo contra tu hermano si tu hermano tiene algo contra ti ve primero y reconcílate con tu hermano lo interesante de esa frase de Cristo es que Cristo no dice si tu has tenido la culpa Cristo no dice si tu has tenido la culpa ve a reconciliarte probablemente la culpa la tuvo el otro pero uno tiene de todas maneras tiene que buscar de una manera o de otra empezando sobre todo por la oración y empezando de una manera discreta humilde que las demás personas siempre puedan sentir que nuestra puerta está abierta eso tiene que sentirse el papá del hijo pródigo dejó la puerta abierta que el otro se equivocó que el otro es un degenerado es un incoherente me hirió me hizo y me deshizo pero mi puerta tiene que estar abierta Jesús cuando murió dejó el costado abierto por algo lo dejó abierto el costado tiene que quedar abierto mi corazón tiene que quedar abierto haya sucedido lo que haya sucedido me parece terrible terrible que llegue la hora de la muerte y no sabemos cuando nos va a llegar que llegue la hora de la muerte y uno tenga que decir señor ábreme que yo no le abro a este ábreme tú eso no puede ser eso no puede ser como le voy a decir a Cristo que me abra la puerta como le voy a decir a Cristo que me abra su corazón y mientras tanto mi corazón cerrado por la razón que sea por la razón que sea como estamos en este país que ha sufrido tanto 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 con la violencia entonces es inevitable que cuando uno predica en Colombia uno tiene que dar herramientas para que la gente se sane de las heridas que tiene yo me permito repetirles aquí lo que he predicado en muchas otras zonas el año pasado estuve para la semana santa estuve predicando una misión muy bonita muy pesada por el clima en Barranca Bermeja estuve en una misión muy bonita ya misión de reconciliación y allá como en otros lugares esos son sitios donde han secuestrado ustedes saben han secuestrado han torturado han matado o sea no son metáforas es que los han asesinado y había que predicar reconciliación ahí entonces mire esta oracióncita señor cumple tu voluntad en y ahí se dice el nombre de la persona esa oración es bendita es una oración derivada del padre nuestro señor cumple tu voluntad en usted diga esa oración se lo digo porque yo he visto la eficacia de esa oración dígala centenares miles de veces dígala usted sentirá como a medida que va soltando esa oración una y otra vez una y otra vez usted va a sentir como su sentimiento cambia porque es que el gran problema del perdón es el sentimiento uno se sigue sintiendo amargado triste traicionado utilizado humillado y por eso uno no perdona pero Cristo es capaz de trabajar en el sentimiento de uno y esa oración es bendita y es una oración que no es hipócrita porque uno no le está diciendo al señor mire que se ande en baile así yo ande en funeral no uno lo que le está diciendo es señor cumple tu voluntad en y ahí dice el nombre de la persona háganlo yo solo le digo eso hágalo hágalo haga el experimento con la persona que le haya hecho más daño a usted haga el experimento con la hermana que le caiga peor pero de lo peor haga el experimento haga ese experimento después de unas miles de veces esto no es ni una ni dos después de unas miles de veces usted ve que la cosa es distinta entonces yo tengo esta comparación que esa oracióncita podría ser otra pero esa es muy bonita porque es cortica fácil de recordar y es derivada del padre nuestro cada vez que usted dice esa oracióncita es como una gotica pero cuando usted dice muchas veces esa oración ya eso va siendo como un pequeño arroyito y ese arroyo se vuelve torrente y ese torrente le va lavando el corazón a usted por dentro que eso es lo que usted necesita para que se le pase esa rabia que tiene porque hay gente que tiene rabia resentimiento dolor a todos nos pasa entonces se dio el caso de una religiosa que se murió como a las nueve de la mañana por allá a las ocho de la noche se le murió la rabia como vivía con mucha rabia se murió ella pero la rabia casi doce horas después al fin se le murió la rabia no espere a la muerte no espere a la muerte vaya haciendo esa oración que usted pueda realmente morir en paz y dejar en paz también a la gente entonces sigamos octavo persona sensible sensible que quiere decir hombre que le duele lo que el otro está viviendo que es capaz de empatía que nos enseña San Pablo hay que reír como fue que dijo reír con los que ríen llorar con los que lloran las actitudes de petulancia siempre son yo aquí en mi torre de marfil no ese no es Cristo Cristo ve el llanto ve el dolor de los que hacían duelo por Lázaro y aún teniendo el poder de resucitarlo llora que bello que es Jesús que bello persona sensible y compasiva compasivos con el que está presente pero sobre todo compasivos con el que está ausente que brille sobre todo la compasión con los ausentes eso es fundamental noveno esto va llegando a su final persona asertiva y persona razonable que quiere decir una persona asertiva la asertividad tiene varias definiciones pero básicamente está conectada con la objetividad está conectada con una descripción sosegada e imparcial de los hechos y las implicaciones de esos hechos esa es la asertividad es decir una persona que es capaz por supuesto que tiene sentimientos de simpatía o de dolor o los que sean pero por decirlo de alguna manera es capaz de poner un momento entre paréntesis eso y darse cuenta lo que hay aquí bueno es muy difícil encontrar un test para la asertividad pero si existe uno cuando usted es capaz de reconocer algo acertado en la persona que no piensa como usted y cuando usted es capaz de reconocer algo equivocado en la persona que es su mejor amigo o su mejor amiga la persona que es capaz de hacer ese ejercicio esa persona tiene asertividad se lo repito cuando usted habla de un enemigo o de alguien que se opone a usted o de alguien que usted le cae mal o de alguien que le cae mal a usted y usted lo único que tiene para decir son sapos lagartos cucarachas ratas alacranes y demás no tiene nada bueno que decir de la otra persona yo no creo que usted tenga la asertividad ahí no hay asertividad porque la asertividad implica que tengo la capacidad de darme cuenta de lo bueno así está en el centro de un basurero y lo mismo lo contrario tengo mi amigo del alma tengo mi amiga del alma la cual cariñosamente la llamo amigüita es mi amigüita pero mi amigüita está equivocada lo que quiere somos grandes amigas pero lo que quiere ella así no es por ahí no es que muestra eso que la persona es asertiva esa es la asertividad el que solo tiene flores porque es mi amiga o solo tiene alacranes porque es mi enemigo ese no tiene asertividad y que más dice aquí razonable persona razonable la persona razonable por ejemplo es la persona que entiende que los procesos son procesos los procesos son procesos si usted quiere que un bebé de un año y dos meses ande en un monopatín probablemente termina hiriendo lastimando a ese pobre niño llegará el día llegará el día pero entienda que hay procesos usted no le puede pedir monopatín ahora que tiene un año y dos meses pídaselo después entonces la persona razonable se da cuenta de eso la persona razonable se da cuenta de cuál es el paso que se puede dar en este momento eso es ser razonable y por último hablamos de la persona que es creativa y alegre cualidades muy bonitas la creatividad es una cualidad preciosa porque es una persona que trae vida es una persona que trae cierta novedad que trae cierta frescura la monotonía todos nos asfixia que bonito esa persona que trae un aporte de creatividad la persona que trae un aporte de alegría eso realmente es muy bonito bueno sobre esto se puede profundizar mucho ustedes se dan cuenta que lo que hemos hecho es sobre todo dar y dar y dar ejemplos porque los ejemplos son los que más le ayudan a uno hermanas muy queridas este examen es demasiado exigente les repito sin falsa modestia yo sé que yo pierdo este examen y si ustedes les preguntan a los frailes del convento de Santo Domingo en Bogotá yo creo que ellos me rajan peor estoy seguro de eso y tendrán razón no es mala voluntad de ellos tendrán razón pero que bueno aprenderlo y que bueno saber que todos tenemos un camino por recorrer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y el Padre y el Padre y el Padre por los siglos y los siglos amén